Hay dos cosas importantes que tenemos en el Valle del Cauca y es primero el índice de pobreza multidimensional es la más baja del país de los departamentos solamente nos supera Bogotá y eso es muy importante porque es el trabajo como conjunto de todos los sectores, el sector privado, el público las organizaciones sociales, la sociedad civil, la academia todo eso ha hecho posible ese trabajo articulado de que podamos lograr disminuir esa pobreza multidimensional pero hay otra cosa que también estamos muy bien posicionados en el Valle es el índice multidimensional de energía tenemos cobertura de energía pero lo que quiere decir es que no es solamente la cobertura sino la calidad de la energía, la tecnología que se tiene la equidad, porque muchas veces energía tienen donde hay mejores condiciones por ejemplo Cali Cali tiene un indicador multidimensional de energía muy bueno mientras el Águila o el Cairo tienen un indicador muy bajo entonces precisamente eso es lo que yo pero el Valle en general tiene muy buena entonces está hablando con el director para poder lograr mirar cuáles son los municipios que tienen esa problemática y actuar multidimensionalmente en ese sentido para poder lograr que si tengamos los resultados que queremos en el indicador de una energía de calidad una energía que realmente le llegue a todos los sectores porque nuestro mayor problema es la brecha social que existe entre el sector urbano y rural entonces lo que queremos es que ese sector rural también le lleguen todas las condiciones para que pueda mejorar su calidad de vida Bueno, hoy pusimos a disposición del país la segunda edición del índice multidimensional de pobreza energética que presenta además unos resultados muy interesantes resalto el primero Colombia avanzó entre el 2023 y el 2022 de manera importante sacando 314 mil personas de la pobreza energética ese es un resultado relevante porque pasamos de tener 8,7 millones de personas en pobreza energética a 8,4 millones de personas del 16,9% de nuestra población al 16,1% de nuestra población es un indicador importante es un progreso importante en el territorio entonces cada alcalde y cada gobernador va a poder mirar cómo está su municipio y qué tipo de acciones específicas puede emprender para acelerar la disminución de la pobreza el Valle del Cauca es de los mejores departamentos a nivel nacional conjuntamente con los departamentos del eje cafetero y Bogotá el Valle del Cauca está en 4,1% de pobreza energética lo ubica muy bien a nivel nacional lo importante es que tomen el informe miren su municipio qué desempeño tiene su municipio ahí y cuáles son el tipo de acciones que tienen que emprender para disminuir la pobreza energética entonces por ejemplo si uno toma el caso de Buenaventura Buenaventura tiene un índice de pobreza energética del 13,9% si uno toma el caso de Cali en Cali es del 1,6% las diferencias son importantes a nivel geográfico las acciones de política pública en Cali son distintas a las acciones de política pública en Buenaventura en Buenaventura todavía hay problemas de acceso en Cali no tanto en Buenaventura tenemos que crear viviendas más funcionales para que los habitantes del puerto puedan disponer y hacer mejor uso de la energía en Cali se pueden emprender acciones mucho más específicas facilitar por ejemplo que los hogares caleños compren lavadoras que compren computadoras o tablets el mayor progreso este año en Colombia que no es menor, no es un dato menor lo vimos en materia de conectividad conectividad que funciona con energía el acceso que tuvieron 2 millones de personas a internet logró ese avance importante en reducción de la pobreza energética esas personas que tuvieron acceso 2 millones de personas a internet durante el 2023 les permitió comunicarse mejor con el mundo utilizar dispositivos como smartphones teléfonos inteligentes computadoras y tablets de manera distinta para educarse o comunicarse con otros e informarse entonces ese progreso fue lo que más marcó esa disminución en pobreza energética Doctor 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 Gracias.